Y a todas las autoridades que están aquí en esta tarde, lo mismo ha dicho que es una conversación, ¿no? Tenemos para conversar, para informarnos de lo que tenemos dentro de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es alcanzar la información legal existente sobre las 2.700 hectáreas concesionadas por parte del Ministerio de Reina y Minas a favor de la empresa Cana Médica de Despedida. Sin duda, me acompaña en esta tarde, don Reinerio Sánchez, por parte de la Junta de Usuarios de Agua para los productores de arroz. Me acompaña Don Encambín Hernández, presidente de la JAS de San Marcos, el teniente gobernador de Cepaleg, el señor Fíjero Altamirano. Una comisión que ha sido designada en la Asamblea Última del día domingo pasado, nuestro lector, donde se ha aprobado llevar adelante el Plan B. Ahora explicaré en qué consistió el Plan A y qué consiste el Plan B. Y dentro de esa responsabilidad del Plan B, se recomendó mandar por escrito en nuestro IPEC de conversar en Cuarto Progreso en Alto Perú, en Nuevo Horizonte y en Nueva Esperanza. En los tres primeros son los lugares donde las empresas mencionadas ya tienen algún tipo de trabajo, algún tipo de incidencia, incluso hay algún tipo de conversaciones con la población y en algunos casos hasta documentos legales. Nuestro Plan A para informar en qué consistió el 8 de julio del año 2023 en la Asamblea Pública en la Loza Deportiva de San Marcos, donde se presentaron los representantes de la empresa, de la empresa, propiamente dicho, los permisos y autorizaciones correspondientes de acuerdo a ley y el plan operativo para poder conocer cuáles eran las zonas de incidencia y los seguros planos que ellos debían trabajar. Está esto, obra en los videos de esa asamblea, donde se compromete a entregar a la brevedad posible. La brevedad posible era el día 11 de julio del 2023. En vista de no llegar el 11, el 12 y el 13, decidimos remitir un documento oficial a las autoridades del gobierno regional de San Martín, al ARA, a la Dirección General de Minería, al Gobernador, a la Dirección de Trabajo, al PEA, pidiendo información sobre las precisiones de los representantes de la empresa en la reunión de San Marcos. ¿Cuáles fueron las precisiones? Que ellos tienen las autorizaciones legales correspondientes para venir a desarrollar actividad de exploración linea en esta zona del sector? La segunda precisión fue que se han reunido con funcionarios de las diferentes instancias del gobierno regional y con las autoridades de la municipalidad provincial. La respuesta a esta comunicación, por ejemplo, que hemos efectuado nosotros como CONVIME internacional, porque en ese momento todavía no se constituía el Comité de Defensa de Agua y Bosques, y como CONVIME internacional, a lo que ustedes recordarán, y luego los he visitado, porque nosotros hemos estado con la gente de Agua y Béa, con la gente de PEA, tratando de identificar actividades de desarrollo económico para todo el corredor, empezando de Alto Perú hasta Galilea. Hablamos del corredor económico Selva Alegre Sostenible. Entonces, yo he estado por aquí en algunas reuniones, visitamos algunas zonas, aquí con el amigo Chiquel, de tal manera que tenía cierta noción de lo que estamos hablando, de la zona en la que estamos hablando. La respuesta a esta comunicación por escrito es, de la región San Martín, de la Secretaría de la Secretaría de Defensa de Agua, que tenemos reunidos con los funcionarios de la empresa. No tenemos ningún expediente entrando. Y concluyen diciendo, por cuanto esta empresa pertenece a la mediana y gran empresa. La autorización lo otorga directamente y que me que es el brazo del Ministerio de Energía y Minas desde la ciudad de México. ¿Ok? Frente a esa realidad, nosotros nos remitimos al Ministerio de Energía y Minas por escrito y al Congreso de la República por escrito para pedir la información, primero, información que ya hemos recibido como respuesta tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Congreso de la República. En el caso del Congreso de la República, la cual nosotros podemos concederle una foto y si ustedes lo requieren, firmado por el congresista Quiroz Barbosa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, oficio número 770-23-2024 de la fecha 5 de febrero de 2004. Este oficio viene con una respuesta justamente a la solicitud que nosotros hemos efectuado en cuanto a la operatividad de esta empresa en esta zona. su legalidad y los procedimientos para poder desempeñarse en la parte de la República. Está acá, lo podemos compartir. De igual forma, podemos compartir con ustedes, si es obviamente necesario, que creo que sí, la comunicación del Ministerio de Energía y Minas. La comunicación en la cual el Ministerio de Energía y Minas señala lo siguiente. Esta comunicación es del 13 de noviembre de 2023, oficio número 157-2023, INGEMEL. Solamente voy a leer el segundo párrafo. El segundo párrafo dice, al respecto debe indicarse que el INGEMEL no tiene información respecto de las concesiones que cuentan con autorización para realizar actividades mineras. Pues dicha autorización que identifica en el área donde se realizan actividades mineras es otorgada por la Dirección General del Ministerio de Energía y Minas o Gobierno Regional de Energía y Minas para el caso de pequeña minería y minería apresanal. INGEMEL nos habría mentido. Porque para ese entonces, esta empresa ya tiene concesiones en Zacanche y en Tabalosos. Todavía no es oído. Punto número uno, la región dice, no nos hemos reunido y no hay expediente. INGEMEL dice, no hay expediente. Sin embargo, en el mes de agosto del 2023 y en el mes de septiembre, esa es la última resolución, la 43.11.2023 y el 19 de septiembre del 2023 son las tres resoluciones con las que completan 2.700 hectáreas de concesión a favor de la empresa Cana Meta de Luzac en este corredor que comprende Solitor, una partecita de Llorongos y una partecita del Distrito de Vista Alegre de la Provincia de Rodríguez de Luzac. Tras de esto, existen 11 solicitudes más en marcha de la misma empresa para la misma zona. Involucra hasta Villa Triunfo, involucra hasta Nueva Ombia, o sea, ya es un corredor más grande. De estos 11 territorios hay una publicación ya en el peruano de 15 de enero en este año por una siguiente concesión que es de 100 hectáreas, que seguramente en estos días ya se habrá publicada la resolución. Ya se publicó un el peruano para que ellos tengan estas concesiones han tenido que cumplir una serie de requisitos, no el que se los ha dado a cumplir, no, ellos han tenido que trabajar un expediente con planos, con estudios, con algunos otros documentos que validen la solicitud de la concesión. El tener la concesión automáticamente les da derecho a fijar territorio, empezar a reconocer su territorio, pero ¿qué dice la concesión? ¿Y por qué nosotros tenemos obviamente que insistir, y yo lo he dicho, al margen de que yo tengo tres cartas notariales aquí de parte de carangueca, cartas notariales que me han enviado para verificarme, yo no tengo nada que verificarme, porque los he dicho que los han mentido, y lo reitero ahora, los han mentido, acá estamos cartas notariales, en el margen de que yo lo he dicho, son tres, porque en esta resolución dice la concesión minera es una medida una medida administrativa que en todos los casos no origina ningún tipo de afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos, indígenas u originarios, indígenas u originarios, ¿qué significa? que no tengo que ser nativo para ser considerado en la licencia social, pues tengo que ser originarios, ¿de acuerdo? ¿qué más dice? no contiene afectación directa y se no contiene información de impactos, no aprueba proyectos mineros, no faculta el inicio de actividades, declaración o explotación de recursos minerales y no produce variación alguna en la situación jurídica de los derechos colectivos, ¿de acuerdo? 169 de la Organización Internacional de Trabajo Estableza de la llamada licencia social acompañado de la ley peruana de la llamada licencia social, no autoriza. Entonces, ¿qué han dicho los señores de la empresa? Ellos han dicho que están en los videos hacer exploración no es contaminación. Hoy han cambiado el discurso. Hoy dicen no estamos haciendo exploración, estamos haciendo cateo y recojo de muestras. ¿ya? que es diferente. Sin embargo, para hacer cateo y recojo de muestras, han incumplido en algunos casos un artículo de la Constitución Política del Perú, que es el artículo número 70, en la cual se establece que la propiedad y la posesión privada del Estado requiere de autorización para el ingreso a la licenciación. Y eso no se ha cumplido en varios casos. Tenemos denuncias incluso en videos y nosotros hemos ido a verificar el lugar de los hechos. O sea, no es que estamos hablando porque alguien nos juega, no, no nos hemos remitido del lugar de los hechos. ¿ya? Entonces, número uno. Número dos, lo que ellos están haciendo es tratando de hacer reconocimiento de zona a dónde y en el plan de sus zonas de concesión. Porque no es que digamos una concesión cuadrada, es decir, que tal punto a tal punto le damos un rectángulo o un cuadrado, no. Hay una de las zonas de una L. ¿Y por qué puede ser una L, un cuadrado, un triángulo? ¿Por qué? Porque justamente tienen estos dos predios de cuáles son las zonas de posible existencia de minerales como es oro, como es plata. O sea, no es una improvisación. O sea, ya está caminando aquí desde hace algún buen tiempo. Entonces, han incumplido un artículo de la Constitución. Frente a ello, nosotros, como comité elegido en San Marcos, hemos ingresado a nuevos expedientes y hemos entrado al plan A. Porque en el plan A hemos insistido que el gobierno regional se pronuncie, que el gobierno local se pronuncie y se ha pronunciado el gobierno local. Ustedes lo han escuchado al alcalde del niño Baja 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 Baja. Que sea recuperativo y decir el agua se defiende definitivamente no hay posibilidad alguna de permitir que vengan a desarrollar actividad minera porque esto va a reducir el caudal y va a contaminar el agua que abastece a más de 50.000 personas entre el corredor que arranca de estas zonas hasta Baja, Calzada, Broncos, Baja 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 Baja. Hay un corredor para el consumo humano y en otra parte para el desarrollo de la actividad agrícola sobre todo de la producción de los. Entonces ya lo hemos escuchado al alcalde pero no es suficiente declarar o sea no es suficiente expresar nuestra buena intención de cuidar en este caso el recurso de la vida. Nosotros hemos alcanzado por escrito al gobierno regional y al gobierno local el 29 de diciembre de 2023 después de la asamblea pública en el piloto de la asamblea de la asamblea reiterando que se deben adoptar medidas legales y hemos acompañado en un CD toda la información en el caso de su auditor de los 14 territorios en la que incluye las tres resoluciones y en el caso del gobierno regional hemos alcanzado de los 56 territorios porque cada meta le están pidiendo 52 mil 100 hectáreas de concesiones en toda la región de San Andrés o sea no no hay que estar solo acá están pidiendo obviamente en diferentes puntos nosotros hemos planteado hemos alcanzado la información en vista de no tener respuesta y de ir encontrándonos cada vez que estamos más más distanciándonos más entre la parte de Solitor San Marcos con nuestros pueblos hermanos que son ustedes que es Alto Perú que es el Puerto Progreso por favor no podemos seguir en esta forma tenemos que poner las cartas en la mesa aclararlo y trabajar con familias con compatriotas con paisanos muchos de nosotros somos compatriotas de algún lugar que venimos yo vengo de Cajamarca como ustedes lo saben de Chota Chirip otros vendrán de otras regiones pero al final somos hermanos podemos estar peleando hay que poner las cartas en la mesa conversando y apareciendo nosotros no vamos a ir con él es una conversación y una información entonces en vista de que no se ha procedido por la vía legal hemos aprobado gracias a a Dios y a la amplia población que ha concurrido el domingo a la asamblea se ha aprobado iniciar un proceso legal y un proceso administrativo uno un proceso legal a la empresa y un proceso administrativo al gobierno que ha otorgado la procesión para que deje sin efecto las concesiones por la eminente amenaza frente a más de 50 mil ciudadanos que dependemos de esta fuente de agua y las fuentes de agua están paradas en la constitución política en el artículo 7 punto A dice que el derecho al agua es prioridad sobre todas las cosas sobre todo o sea no prima ningún otro interés que no sea la vida del ser humano así que es un derecho de estos más de 50 mil ciudadanos es un derecho que nos corresponde y existe defenderlo cuidarlo preservarlo hoy y siempre en segundo lugar el acuerdo internacional de las de las Naciones Unidas los tratados de libre comercio como Japón y Canadá contempla un capítulo especial del derecho al agua del cuidado de los bosques y en la ley peruana hay una norma especializada en el cuidado de las asientes de agua las cabeceras de agua y las fuentes de agua lo que quiere decir que nosotros estamos aquí dentro del marco constitucional dentro del marco legal y nuestra posición en el plan B es actuar justamente con los instrumentos legales nosotros vamos a partir en estos próximos días va a viajar a una comisión en Coso Lima estamos ya trabajando con los abogados vamos a partir por la vía legal eso quiero que ustedes estén informados que lo conozcan que lo escuchan a ustedes obviamente en el segundo lugar hay una información distorsionada y por eso estamos aquí para escucharlos y aclarar si es que es necesario hoy hemos estado en corto progreso y una señora que amablemente nos ha atendido nos dice señores aquí nuestras autoridades han firmado porque nos han dicho que ellos tienen ya el visto bueno de la provincia y del distrito eso según documentos que obre nuestras manos no es cierto no hay ningún documento firmado por la provincia y por el distrito entonces quien miente los señores de la empresa han salido la semana pasada a la televisión y han remarcado lo siguiente ellos dicen esto nosotros nos hemos reunido con funcionarios del gobierno regional hemos desarrollado mesas de trabajo y nos hemos reunido con autoridades de los gobiernos locales eso hicimos en su entrevista entonces nosotros lo desplazamos y le decimos de nombres digan con quien se ha reunido con que gerente con que no es un gerente con que director con quien se ha reunido y la luz y que acuerdos firmaron si se reunieron muéstrenlo o sea háganlo en público no nos digan solamente palabras háganlo en público porque esa es la forma de transparentar la cosa entonces nosotros frente a esa realidad estamos decidimos en el plan B vamos entonces a conversar con los hermanos de cada caserío no ha sido posible en Puerto Progresos no ha sido posible en Alto Perú hemos utilizado las cocinas hemos comunicado a la población vamos a regresar el domingo posiblemente ya no pidiendo a las autoridades que convoquen vamos a ir nosotros mismos a la plaza con cualquier ciudadano a conversar con la gente y a entregarle la copia de los documentos a los que estamos en paz es la única forma de transparentar toda la información que el pueblo necesita no nos vamos a apelar digamos en la sur vamos a salir y por otro lado para que el gobierno nacional entienda que no puede ni debe decidir desde Lima porque las concesiones la dan desde Lima sin conocer el lugar sin conocer a las familias a los trabajadores sin conocer entrega a las concesiones nos está sin daño a nosotros porque nos pone en situaciones de perder tiempo y hay que gastar de miedo los viajes de ciencias y vueltas entonces el gobierno nacional tiene que corregir estas formas y entonces frente a ello mañana tenemos programado mañana vía mundial del agua mañana tenemos programada una movilización de la funda de usuarios de agua de su lector hacia el tío tucto y allí desarrollaremos una asamblea general para tomar algunos otros acuerdos de carácter poblacional y el día lunes 25 hemos invitado a la fiscal de ambiente a la defensoría del pueblo a Lara a Lana a la policía nacional a la subprefectura a los alcaldes de historitor de Habana de Calzada de Rioja de Bologama de Bologma de Bologma hemos invitado a todos por el espíritu ellos personalmente entregados para que existan y vean los planos de la concesión con la funda mente de la población y se entienda de que estamos hablando es una locura nuestra o es una realidad a la que nos estamos dirigiendo que las autoridades razonen juntos con el pueblo y juntos levantemos un acta y terminaremos el abogatoma 10 de octubre donde está parada o paralizada la obra partiendo de la quebrada onda iremos de quebrada onda o un diablo y terminaremos con el arca en 10 de octubre porque las cartas ya está bueno de que nos tengan que pasear o nos tengan que dar discursos o mensajes a veces a medias entonces queremos que las cosas estén claras ese es el propósito de nuestra visita y a partir de ello obviamente se están trabajando algunas otras estrategias a nivel incluso de Lima y a nivel internacional porque la empresa está obviamente acelerada y esta frase con esto termino para escucharlos de ustedes esta frase no nosotros hacemos investigación nosotros no no hacemos nada más cuidado Hanna Metal se forma en 2019 en Canadá Hanna y Hanna y Hanna y Hanna y Hanna y Hanna según el RUPE desde el 25 de mayo de 2020 ambos forman un consorcio este consorcio se une a la agencia minera del gobierno de Japón Japón destina 35 millones de dólares para explorar en San Martín en la región San Martín con el proyecto que justamente se llama San Martín y para ese proyecto tiene en plazo hasta el 30 de diciembre de este año para la cual han firmado un convenio con el ministro de energía y Minas a efecto de ser exonerados del IGB entonces esas ventajas tienen las empresas grandes no así la misma empresa la misma empresa la misma empresa grande sí ¿cierto? entonces todo ello les tiene a ellos acelerado pero nadie hace una inversión de millones de dólares si no tiene claro lo que va a tener como cosecha es un consorcio ¿está bien? posiblemente ¿por qué solicita a Hanna mientras concesiones? nadie solicita concesiones y nadie solicita un terreno porque no va a tener ganancia porque no va a tener utilidad y si es una investigación ¿dónde se publican sus investigaciones? o sea hablemos las cosas claras y por eso que nosotros le hemos dicho una y otra vez presentemos la carta sobre la mesa cuando todavía estábamos en el inicio y veamos los planos y veamos los procedimientos que ustedes tienen como no se ha dado y ahora ya lo tenemos nosotros con nuestra cuenta decimos Hanna Meta Perusac aquí no va con todo respeto de los que reciban o de los que de alguna forma tengan su punto de vista diferente lo respetamos pero también lo respetamos a los más de 50.000 usuarios del agua también lo respetamos o sea respetamos a uno como lo respetamos a los 50.000 eso hay que dejar muy claro ¿ya? así que con ello concluyo con esta información para escucharlos de verdad los digo de corazón pongamos toda la información sobre la mesa yo sé que ustedes han firmado un acta son más de 40 firmantes y ya he tenido acceso al acta en alguna fuente en algún lugar no voy a señalar dónde pero son más de 43 o 46 si no mal recuerdo de lo que han firmado y no venimos a juzgarlos no venimos a cuestionarlos no venimos a informarlos y venimos a decirles si por alguna razón se firmó de manera rápida o que ya no se tuvo clara la información pues estamos a tiempo no estamos fuera del tiempo todavía estamos a tiempo como para poder organizar eso eso es lo que quiero denomar al presidente muchas gracias a cada uno de ustedes y estamos aquí con el equipo atentos para escucharlos cualquier pregunta cualquier comentario y cualquier crítica no hay problema estamos preparados para conversar gracias